Aurora Domínguez dice, ¿qué valoración hace de la nacionalización o expropiación o intervención por el Gobierno colombiano de Electricaribe, que fuera filial de la española Casa Natural Fenosa? ¿No debería resarcirse a la compañía española, por lo que es claramente atentatorio de la seguridad jurídica? ¿Cree que finalmente Santos cederá a las presiones del Gobierno español, que ha llegado a advertir que, si no se llega a un acuerdo satisfactorio, influirá en la OCDE para retrasar la incorporación de Colombia a este organismo, por cuanto su país no ofrece garantías suficientes a la inversión? Antes de que GANNAT, a mí me tocó un pequeño periodo con la empresa de propiedad de GANNATURAL, pero me tocó un largo periodo con los antecesores también españoles. Cuando yo llegué a la presidencia, estaban próximos a suspender el suministro de energía a 500 corregimientos y a 100 municipios. ¿Qué hicimos? Creamos tres fondos. Un fondo para mejorar los recursos para el subsidio en la tarifa a los sectores más pobres. Un segundo fondo para extender la conexión a las zonas no interconectadas. Y un tercer fondo para mejorar las redes de distribución en áreas densamente pobladas, pero con redes informales. Eso funcionó. Tuvimos unas reuniones periódicas de empresa, alcaldes, comunidades, gobierno nacional. Yo dediqué muchos sábados a ese diálogo y logramos acuerdos. Por ejemplo, logramos acuerdos para que se hicieran unas inversiones y las comunidades pagaran a tiempo. Esa es una población muy pobre, donde está esta empresa de GANNATURAL. Pero nosotros habíamos logrado porcentajes de recaudo de tarifas del 97%. Y habíamos logrado bajar las pérdidas al 18%. Yo creo que eso funcionó en su época, pero el presidente de la República, que era quien les habla, se involucraba directa, personalmente y permanentemente en la solución. Lo deseable es que ahora hubiera una solución, porque yo creo que su edad se sigue deteriorando.